Este viernes, desde las 15.30, Luján recibe a Central Córdoba de Rosario por la fecha 8 de la Primera C. Miralo en vivo y en directo por el canal 32 de la Televisión Digital Abierta y en paristv.com.ar. Este viernes, toda la previa, desde las 15.10, Luján, Central Córdoba de Rosario, por París TV. Conectate a la TDA. Conectate a la TDA.